Los que vienes sabemos que estás entrenando, ¿cómo está todo para el futuro en lo que queda del año? Bueno, pues estamos posiblemente esperando una pelea, ¿verdad? Es lo que puede venir. Lo único que atrás es de la visa, nada más. He estado entrenando ya más de cuatro meses. Y el final se se pudo aguanteando. Pero estamos en el proceso de la visa aceptando. ¿Sería en Estados Unidos o en Japón? No sé. Todavía, mientras no tengamos la visa de trabajo, no podemos poner fecha en día en la pelea. Se te ve delgado. Parece que ha estado fuerte el entrenamiento. Ah, pega la cosa. El entrenamiento aguanteando, pero ahí vamos, una lucha. ¿Qué pelea podría ser? ¿Qué pelea podría ser? Una pelea de... ¿Título mundial? No, una pelea de... ¿Trámite? ¿Para actividad? Para actividad, para que luego venía una pelea de campeonato. Ya, ¿contra quién podría...? ¿Cuál es tu proyección? ¿Contra quién quería pelear título mundial? Que uno no quiere tantas cosas buenas, pero todo no se puede. Al final, pues, eso se va a saber el año que viene. Depende de cómo esté la situación. ¿Cuántas peleas esperas, más o menos, de título que puedes tener a futuro? No sé. Yo creo que lo más importante, una vez tengamos la visa en mano, vemos qué es lo que hay de bueno en el futuro mío. ¿Qué te dicen tus entrenadores? ¿Qué te dicen tus entrenadores? Pues nada, lo único que estamos esperando es lo de la bici, vemos, pues, aquí la última palabra en la TN Take in Promotion, señor Honda, para el que toma la decisión. Y vamos a ver cuáles son los planes y las oportunidades que hay en el camino. ¿Y qué para mayo? ¿Y qué para mayo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué división? ¿Qué categoría? Igual, en la misma categoría, 115, y pues, vamos a ver qué viene en el camino. ¿Cómo se siente Román, boxísticamente y físicamente? Bueno, ya sabemos que la condición que hemos tenido durante muchos años ha sido muy buena, pero vamos a ver qué pasa. Choco, ¿cómo ves el evento de esta semana y la OMB vuelve después de tantos años y hay título mundial? Bueno, una oportunidad muy buena para estos dos muchachos. Peler aquí en Nicaragua es una bendición. Yo quisiera pelear aquí con mi pueblo, mi gente. Pero bueno, no todos tienen la oportunidad y una oportunidad muy bonita que el pueblo de Nicaragua va a tener esa oportunidad de ver a este niño. Es algo muy bonito. Viene gente de la TN, Estatuto Zavala, que tiene buenas relaciones con Honda. ¿No te interesa plantearle esa posibilidad de pelear en Nicaragua? ¿Esa pelea a 10, a 10 round? Pues sí, ya, pues la gente que me maneja de vida sabe que hicieron hacer una pelea aquí en mi país antes que me retire y luego terminar mi carrera boxística. Esos son mis planes de darle una pelea más a mi pueblo de Nicaragua aquí. ¿Cuántas peleas crees que te quedan dos? Dos, tres peleas. Bueno, no, tres peleas. ¿El tiempo de Diego? Bueno, siempre me he cuidado, he hecho las cosas bien. Estoy en una condición buena. Pero ya sabes que uno quiere, pero ya el cuerpo a veces que... El salto de la 118 ya es algo que ya no pasó por la cabeza. Ya teníamos acá llegando al estado de Nicaragua. Pero vos hablabas también de retirarte como campeón. O sea, hacer una pelea a 10 rounds y una por campeonato del mundo e irte. Sí, posiblemente quiero retirarme como campeón del mundo. También tiene una oportunidad en la 118, pero como comento, uno quiere todo, pero no todo a la vez. Si puede, todo con calma. Pues no hemos tenido fecha de la pelea porque estamos viendo en la visa de trabajo y una vez teniéndola, pues vienen ya las oportunidades que lo construyeremos. ¿Qué opinas de esta pelea? Muy amable, Chocolatito González. Será una muy buena pelea.